Ya tenemos, ya estamos, bueno, trabajando, preparando los balnearios, ya está la certeza que la temporada se abre. Ya la gente está consultando y, bueno, estamos con algunos servicios menos que vamos a prestar, como el de duchas, los vestuarios cerrados, la ducha de agua caliente, la recreación, todo lo que aglomere gente y corra riesgo de contagios, es lo que no vamos a prestar, el servicio que no vamos a prestar. En las gastronomías vamos a usar el mismo protocolo gastronómico y, bueno, vamos a tener distanciamiento de dos metros en las carpas, así que, bueno, vamos a presentar un verano seguro desde los balnearios. Bueno, en la carpa que se adquiere por día, sí, por lo general la gente, la verdad que están preguntando más por mes, y quincena y temporada, es como que la gente quiere venir a instalarse, los propietarios van a venir muchos de año y ellos ya quieren la temporada. Sí, cuando ingresan al balneario firman una declaración jurada, donde dice el tiempo que van a estar, en la carpa que van a estar y los nombres de las personas que van a ocupar las carpas. Si, no sé, si se va un hijo y viene otro hijo, se llena de nuevo de la declaración jurada con el nuevo integrante. Entonces, nosotros tenemos que tener por escrito las personas que están en las carpas. Y después es un día, bueno, en la carpa pueden estar sin barbijo, no pueden estar sin barbijo en los espacios comunes. Si van a los vestuarios tienen que ir con barbijo, al vestuario se entra con barbijo, calzado, al restaurante se entra con barbijo, calzado y con remera. Bueno, sí, van a tener que tener más cuidados. Después va a haber alcohol en gel en todos los lugares comunes, vamos a poner todos. Y, bueno, este año se está pidiendo, hicimos un pequeño reglamento interno de balnearios, donde se pide que la gente no se acumule las carpas, que cada uno se mantenga en su espacio para mantener el distanciamiento. El sector de juegos, como las plazas están habilitadas, los que quieran tener juegos podemos tener juegos, pero distanciados y ahí con cartelería explicándoles a los padres que los chicos tienen que estar con barbijo en los lugares comunes. Y, bueno, va a ser un verano de turnos, digamos. Van a tener que estar esperando, sí, un verano de paciencia.